La convocatoria Retos tiene como objetivo financiar proyectos de investigación para fomentar la generación y el avance de conocimientos, así como la investigación de calidad para la búsqueda de soluciones a los desafíos de la sociedad. Los proyectos que sean financiados pueden ser de tipo A o B. Los proyectos tipo A son liderados por jóvenes investigadores mientras que los proyectos tipo B son liderados por investigadores consolidados. Los proyectos que sean financiados a través de esa convocatoria serán ejecutados por equipos de investigación que serán dirigidos por uno o dos investigadores principales, de A en adelante y B. En la propia solicitud de ayuda presentada a la convocatoria quedará especificado si deberá ser dirigido por uno o dos IP. El artículo 8 de la convocatoria establece los requisitos de los IP, que dirigirán al equipo de investigación y serán los principales responsables de los objetivos y tareas del proyecto. Desde la presentación de la solicitud de financiación hasta que finalice la ejecución del propio proyecto, los IP deberán cumplir todos los requisitos establecidos, los cuales son los siguientes. Primeramente, el IP debe contar con el título de doctor. No obstante, es importante destacar que en el caso de que el solicitante sea un centro tecnológico o un centro de apoyo a la innovación tecnológica, también podrá ser IP de proyectos tipo B o RTA. Los investigadores que estén en posesión de la titulación universitaria de licenciado-licenciada, ingeniero-ingeniera, arquitecto-artitecta o graduado-graduado y que acrediten experiencia en actividades de I+, D+, I durante al menos 5 años o alternativamente haya dirigido proyectos de I+, D+, I de tipo B. El siguiente requisito es una vinculación. El IP debe mantener su vinculación con la entidad beneficiaria de la financiación desde la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes hasta que finalice la ejecución del proyecto. Es decir, debe estar vinculado el proyecto desde que se presenta su solicitud hasta que se termine. Por último, el IP debe no estar relacionado con otras convocatorias del Plan Nacional que sean incompatibles con este proyecto. Concretamente, las que son incompatibles son las que se cubren con fondos obtenidos en convocatorias de los planes estatales de investigación científica técnica y de innovación 2013-2016 o 2017-2020, excepto las ayudas correspondientes al programa estatal de promoción del talento y sustentabilidad en I+, D+, en las que se requiera estar en posición del grado de doctor o doctora de ayudas Severo Ochoa y María de Maez.